Entrará por la carretera 45 Sur, entra a la avenida José María Chávez hasta llegar a López Mateos. En López Mateos dobla hacia Josefa Ortiz de Domínguez hasta cruzar con la calle Madero y entrar por la parte de enfrente de la catedral. Al concluir la toma, el juramento y profesión de fe en catedral, por la calle Galeana hasta López Mateos y hasta avenida Aguascalientes y después de avenida Aguascalientes hasta Boulevard San Marcos, se va a dar todo ese recorrido. Para mañana tenemos la confirmación de 26 obispos que acudirán a la misa de inicio del Ministerio Episcopal de Don Juan. Desde Morelia nos acompañarán o nos visitarán más de 100 sacerdotes, que sumados con los 350 que tenemos aquí, tendremos alrededor de 500 sacerdotes en la celebración de la Santa Misa. Y a las personas, invitarlos entonces, si no pueden asistir porque no tienen boleto para participar en la Santa Misa, que lo pueden hacer desde sus hogares. Las transmisiones comienzan a las 9 de la mañana, en esas sintonías que ya mencionamos.